Estamos en un buen momento, aunque no en una buena situación porque todavía necesitamos ganar más partidos para hacer que el equipo esté mejor. En los últimos partidos el equipo lo está haciendo bien, hay unidad y jugamos como queremos hacerlo. Nos alegra poder hacer nuestro juego y es un buen momento para nosotros. La mejora ha sido muy importante en el aspecto mental. Ha habido un cambio en los últimos partidos desde la llegada del nuevo entrenador, lo ha trabajado, nos ha hecho más felices y ha hecho que creamos en lo que hacemos. Si entrenamos duro y jugamos como sabemos, podemos conseguir cualquier cosa. La llegada de Jim al club ha sido muy positiva para nosotros en este momento y pienso que todavía podemos hacerlo mucho mejor con él. Estoy muy contento de estar de vuelta y volver a ser yo mismo. Todavía tengo mucho trabajo que hacer y puedo dar más, pero ahora estoy contento de tener la oportunidad de nuevo de poder sacar mi mejor versión. Sé que tengo que seguir trabajando y dar más de mí, al igual que el resto del equipo, porque no estamos en una buena situación, así que lo que tenemos que hacer es estar juntos y trabajar más que nunca. El partido del lunes es muy importante, porque ganarlo nos colocaría en una posición mucho mejor. Tenemos una semana completa para prepararlo y creo que vamos a llegar muy bien al partido. La victoria sería muy importante para nosotros. Lo importante es que juguemos como solemos hacerlo, tratar de jugar según las instrucciones del entrenador y creo que así será un buen partido para nosotros y tendremos opciones para conseguir la victoria, aunque sabemos que no va a ser fácil. Gracias. 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 Gracias.